...está Kendall Manuel por parte de Lleida, Carrera pintando, quiere irse de Van Wijk, al final la saca como fue para Manuel, Manuel de 3, de 3, de 3, de 3, balón al canto, bien punteado por Carrera, Carrera corre el contraataque, quiere acabarlo, fantástico Don Michael Carrera, el venezolano, vaya talento, lo consigue, falla de la esquinita, transición para Edi Polanco, reverso con Klasen, con velocidad ante Dimitrevich, balón para Klasen, Carrera, busca abrirse ese tirito, es buenísimo Carrera, vaya rango de tiro que tiene en esa situación, perdón, y Michael que empieza a funcionar, a las mil maravillas, los 5 puntos de este cuarto para él, Don Michael Carrera son palabras mayores que no puede anotar en esa bandeja, tampoco Buchanan, pero ahí está el más fuerte de la clase, Michael Carrera, 5-2-4-5, la verás también será muy importante porque hay que volver al Barrios Nord cuando ahí está Carrera, en su primera acción tras el tiempo muerto, vaya ganchito, qué bien se mueve ahí la pintura, qué bien baila cuando estaba ese peligroso mal, luego ataque 14 más para Dimitrevich y compañía, Menzis que arrolla con todo y le van a pitar ataque ante Carrera, lo duro atrás, transición de Lleida, 7 y medio para el final, Carrera le dejan solo de 3 metros, vaya error, vaya error, se quedaron dos con Chapela y Carrera eso penalizándolo, cuando ha vuelto Enguesana al partido, dándole ahí una oportunidad a Lanzana y Carrera que está aguantando la nave, él solito, él solito ha metido a 3 en partido, brutal la salida de Carrera, recibe Carrera, mano a mano con el Menorquín de 3, se hunde, al final es Enrique desde el parking, no anota, Mazaira se lleva el rebote, pero le dan en Carrera hoy en modo amo de la pintura totalmente, anotando el tiro libre, este Carrera como siempre, brutal en su producción, 18 pasos, carga ahí el rebote, y se lleva Carrera por delante con el brazo izquierdo, le volvieron a pillar, la falta es clara, que puede aprovecharlo desde el tiro libre a 59 segundos, El segundo también dentro, decisivo total, solito se ha puesto a Forza Lleida, como comentábamos, esto ha empezado ya en juego, la prórroga con la conexión, la que conocemos todos, Polanco, Carrera en one, para empezar, Carrera suma y sigue, Beckwaggart ya con prisas, Carrera, en la pintura se levanta, canastón de Carrera entre dos hombres, ante Mensis, brutal, 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 el partido de Carrera, Palmeo, Polanco pone la directa, dos contra dos, madre mía, Polanco, el rebote en ataque, al final, para quién, para quién, para él de siempre, para Don Michael.